Hoy visitamos la localidad de La Calera en una peña maravillosa, una peña solidaria, que lo tiene como partícipe a Maxi. Maxi que hace rato, gracias por recibirnos Maxi, hace rato que venimos luchando por la salud y la gente de Calera no te abandonó hace un par de años atrás cuando le dijiste quiero superar mi obesidad, quiero realizar una operación. Se dice una peña en su momento, se replica hoy. Maxi, la verdad que te quieren mucho acá en Calera y se nota que sos una buena persona. Gracias a Dios, mira esto empezó hace un año, la primera vez también hicimos la primera peña con el motivo de poder recaudar el fondo para mi operación bariátrica, con miedo por decir, bueno iremos a juntar gente o no, pero gracias a Dios la gente de Calera te responde, te quiere y nunca te desampara en estos momentos. Así que hoy se vuelve a repetir con el doble de convocatoria desde hace un año. Estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido a la gente. Maxi, en primera instancia fue para hacerte un bypass gástrico, ¿hoy para qué es? Así le contamos a los cordobeses que quieren darte una mano. Y hoy ya voy por lo que sería lo estético, porque yo no tenía pensado, pero son grandes las dificultades que uno tiene con todos los colgacos que uno le queda y la verdad que es mucho más costoso que la primera cirugía y yo todavía no tengo como para solventar esos gastos, así que digo bueno, vamos a la peña, a lo que la gente nos apoya, nos quiere, así que esta es la respuesta de la gente. Tenía 223 y hoy tengo 120, así que muy feliz, muy muy feliz. Muchos de los que están acá son conocidos tuyos y muchos son gente solidaria de Calera. Sí, la verdad que sí, hay gente que yo me lo he cruzado y que no teníamos una relación, aparte de los amigos hoy, la verdad que muy contento, muy sorprendido por la respuesta de la gente en sí, muy muy contento. ¿Qué mensaje les das a las personas que están atravesando obesidad, que quieren cambiar porque les falta un clic? Uno sabe que por allí las obras sociales y todo lo que es la operación que tiene que ver con un bypass gástrico, con una estética, en este caso que es lo que estás intentando hacer vos. Sí, la verdad que yo era uno de ellos porque yo decía, no, bueno, me pongo a dieta un par de días y digo, bueno, pero ir al médico un día y que te digan, mira, estás a punto de una muerte súbita, es muy jodido. La verdad que ahí es donde hacen clic y sinceramente esperar, no hay que esperar hasta llegar al límite como me pasó a mí. Así que yo les recomiendo que si lo pueden hacer y si no, que acá estamos todos los que realmente vivimos para darle una mano para cuando se decidan y poder colaborar de una forma u otra de la gente que no pueda, como me pasó a mí, de salir adelante, de luchar por uno, por su familia. Maxi, felicitarte no solamente por la fuerza de voluntad, vamos por más, sino también felicitarte por la gente, amigos y no amigos de Calera que decidieron colaborarte. Felicitaciones. Bueno, caro, no, sinceramente muchas gracias a vos y a toda la gente que ha hecho posible esta peña, todos los amigos de acá, mi familia, mi señor, mis hijos. Bueno, mil gracias, mil gracias por ayudarme y poder seguir viviendo con una mejor calidad de vida.